El segundo simposio de agricultura de precisión rompió las expectativas de los participantes. Este evento organizado por el INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, como institución descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. A nombre del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sus entidades centralizadas, grita a ustedes el saludo cordial de nuestra ministra, que decía, Chacolotoro, acá en el uso, un equipo entre semillas, entre asistencia técnica e investigación, para apoyar al sector productivo del país. Contó con exposiciones magistrales de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Tenemos ocho conferencias magistrales, de las cuales seis son dadas por especialistas de afuera. Nos están visitando especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y como en contrapartida, como siempre es nuestro estilo, también estamos con dos presentaciones de dos especialistas locales. La importancia del tema y la necesidad de tecnificar el trabajo agrícola en Bolivia, ocasionó la masiva asistencia de productores pequeños, medianos y grandes, quienes participaron de forma activa el primer y segundo día, donde se realizaron dinámicas de equipos y maquinarias específicas para la agricultura de precisión. Nos están visitando hoy en día colegas técnicos de varios departamentos de Bolivia. Muchas empresas apoyaron este evento. Una de las que destacó como patrocinador oficial fue Nibol. El encargado de AMS a nivel latinoamérica, Santiago Bola, conversó con Santa Cruz Agropecuario acerca de la tecnología que maneja su empresa. John Deere trae la posibilidad, a través de sus monitores y sus antenas, de poder obtener la información del mapeo de rendimientos, de todo el mapeo de suelos, tanto altimétricos como de rendimiento, como bien le decía. Y toda esa información, más algún estudio de suelo o estudio de malezas, fotografías satelitales, eso se puede recabar en un sistema informático que ofrece John Deere, que se llama Apex, donde usted tiene toda la información. Y esa información es importante que el productor la analice o el ingeniero agrónomo la analice para luego poder tomar decisiones. Y para llevar a cabo todas estas actividades, John Deere trae productos como el piloto automático o controladores de dosificaciones variables. Estos productos se pueden instalar tanto en maquinaria John Deere como en maquinaria no John Deere y va a tener la misma precisión. Y a partir de eso nosotros vamos a seguir tomando informaciones. La promoción que estamos haciendo ahora es que es la concientización del productor que curiosee, que vea la página de internet, que pregunte. Que no solo pregunte a John Deere, que pregunte a todas las marcas y pueda comparar. Nosotros estamos seguros que nuestro producto es muy bueno y sobre todo la asistencia técnica, la asistencia servicio postventa y las capacitaciones que ofrece John Deere a los productores es muy amplia. Y nosotros entendemos que de esa manera el productor puede ir creciendo y a partir de eso puede obtener los productos que sean necesarios para cada una de sus labores. Cuando nosotros hablamos de AMS hablamos del mejor manejo de la información y las labores en cuanto al agro. Este mejor manejo, este mejor trabajo, trabajos con mayor precisión, trabajos con la misma cantidad de equipos pero con mayor productividad, hace que nuestros rendimientos sean mejores. Entonces, todo el resultado de este trabajo, con mayor precisión y eficiencia, trae a mayor productividad. Luis Saucedo, especialista en AMS de Bolivia, declaró acerca de la importancia que tiene el conocer los avances y el trabajo que realiza John Deere para apoyar a la seguridad alimentaria del mundo. Como John Deere, como marca líder en agricultura de precisión en Ibol, tenemos a disposición del agricultor desde pequeños hasta grandes agricultores toda la tecnología disponible en equipo de precisión. Los agricultores poco a poco saben, van viendo y van descubriendo que hay tecnologías disponibles, qué es lo que hace cada una de ellas y en qué medida puede impactar directamente en su proceso productivo. Para optimizar sus costos operativos, mejorar calidades de siembra, calidades de cosecha y justamente este simposio es para eso, para dar a conocer entre todas las casas comerciales los beneficios de cada una de ellas, los productos disponibles y bueno, en la variedad está la riqueza. Y en cada uno de los productos que forman parte de esas soluciones entregamos una capacitación completa en temas de piloto automático, en equipos de mapeo, en equipos de tasa variable. Hacemos una capacitación e inclusive un seguimiento posterior a la entrega para asegurarnos de que el agricultor, para asegurarnos de que el operador sepa usar el equipo y le saque el beneficio. Entonces nosotros de esa forma garantizamos que todos nuestros equipos son bien usados, son bien entregados y el agricultor en el momento de la entrega no tenga ningún problema para su utilización y su implementación. Además de por supuesto hacer consultorías posteriores, ofrecemos consultorías, ofrecemos asesoramientos completos en todo lo que es las tecnologías de precisión. Nosotros no estamos muy lejos en cuanto a avance tecnológico con los demás países, por supuesto en tamaño tenemos nuestras desventajas, pero en avance tecnológico estamos a la par de todos los demás países. Empresas como Nibol, representante de la marca Yondir, junto con las instituciones gubernamentales y privadas, son los que impulsan estos importantes eventos para apoyar a los productores en el avance tecnológico de precisión. Nosotros traemos de Yondir, queremos concientizar un poco a los productores de cómo es trabajar con agricultura de precisión y no solamente ofrecerle producto a Yondir, porque nosotros no estamos ofreciendo solamente el producto a Yondir, sino ofrecemos soluciones. Soluciones para todos los productores, todos los contratistas, todas las personas que trabajan en el agro. Gracias. Gracias. Gracias.